Decían que cargaba el diablo, mentiritas, no traiba nada, Juan Marta Toro, vámonos La rebanha túnica de rancho, vámonos con los ángeles, California, con Macharri Decían que cargaba el diablo, mentiras, no traiba nada Lo que traeba en su cintura, era una pistola escuadra Robaba y mataba a gente, porque así se divertía Su cabeza tenía precio, quince mil pesos valían Juan Marta era guerrido, y temido del gobierno Los rurales le temían, como si fuera veneno Su madrecita lloraba, lloraba y se los decía Si me dieran libre a mi hijo, quince mil pesos la haría Yo no llores madrecita, ya no les ofrezcas nada Que llegando a aquel cerrito, yo me río de la cordada Que no llores madrecita, no me estés atormentando Que de cien vidas que debo, con una la estoy pagando Esa noche con la luna, y mañana con el sol Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios Ya con esta y me despido, pero les dejo una careta Para que sigan cantando el corrido de Juan Marta Ahí que vamos, Juan Marta, los corredores de antaño Que nunca pasan de moda, todos seguimos Con más de la música para ustedes, la única del rancho Que nunca pasan de moda, todos seguimos